En el crudo invierno tu, mi Dios, naciste, en el crudo invierno tu, mi Dios, naciste, de todas mis culpas ya me reviviste, de todas mis culpas ya me reviviste. Alarrorro niño, alarrorro no, alarrorro no, que veniste al mundo solo por mi amor, que veniste al mundo solo por mi amor. Las glorias te cantan angélicas voces, las glorias te cantan angélicas voces, para que te duermas y del sueño goces, para que te duermas y del sueño goces. Alarrorro niño, alarrorro no, alarrorro no, que veniste al mundo solo por mi amor, que veniste al mundo solo por mi amor. Delicias del mundo son pena y pesar, por eso el eterno se quiso humanar, por eso el eterno se quiso humanar. Alarrorro niño, alarrorro no, alarrorro no, que veniste al mundo solo por mi amor, que veniste al mundo solo por mi amor.